No puedo suspirar Muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de Correo, Usil y Huilax Dos temas importantes esta mañana Primero, finalmente, se supo que esta iglesia evangélica cristiana mundial A pocento alto pagó 1.050.000 soles Por lo menos cuatro predios cercanos al estadio de Alianza Lima Vale decir, la explanada, tenemos todos los detalles con los documentos Respecto a este tema, además de las declaraciones de Martín Pizcarra Ante la cadena CNN, pero vamos antes con los titulares Ante la subcomisión de acusaciones constitucionales de Filcat de la Nación Pedro Chavarri denunció un linchamiento político y mediático en su contra El presidente de la República, Martín Pizcarra, declaró a la cadena CNN Y reconoció que no cuenta con un partido político sólido Y solo una minoría que lo apoya desde el Congreso La animadora infantil, Yola Polasti, reapareció ayer recuperada Luego de ser operada de un aneurisma cerebral Y agradeció a los médicos que le intervinieron con éxito Vamos con las portadas de los principales diarios Empezamos con Diario Correo Bien, hay una alianza entre corruptos Presidente Martín Pizcarra sostiene que hay necesidad Que hay necesidad de sacar a los deshonestos de las instituciones del sistema De administración de justicia y que no confía en el poder judicial Además no descarta cerrar el Congreso Amparado en mecanismo constitucional En nota destacada, evangélicos toman esplanada de matute Y son echados por hinchas de alianza La portada de Diario Ojo Batalla, barristas íntimos expulsan de esplanada A miembros de iglesia, el aposento alto Además grupo evangélico cuyo pastor Alberto Santana Apoyó a Keiko Fujimori Entró a matute asegurando tener la propiedad La portada deportiva de El Bocón Un golpe al corazón, miembros del movimiento religioso aposento alto Invadieron esplanada del estadio de Alianza Lima Y desataron batalla campal Con hinchas y vecinos Además ADFP suspende partido de mañana Ante Boys por falta de garantías Con el correo accedió a documentos Que registran operaciones de compra y venta De la esplanada del estadio Alejandro Villanueva Conocido como matute Y comprobó que la iglesia evangélica aposento alto Pagó la suma de 1.050.000 dólares Por la esplanada de este equipo Veamos Una cifra reveladora Correo tuvo acceso a los documentos Que registran las operaciones de compra y venta De la esplanada del estadio de Alianza Lima Y verificó que el precio por esta Asciende un total de 1.050.000 dólares Según cuatro fichas registradas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos Desde el año 2006 al 2017 La citada iglesia liderada por el pastor Alberto Santana Adquirió los inmuebles en fechas distintas En primer compra Correo comprobó que el 2 de junio del 2016 La iglesia cristiana mundial El aposento alto Compró el terreno de cultivo número 29 Parcelación zona La Huerta Mendoza En La Victoria A los propietarios José Loblio Fajardo Tello Y su esposa Gladys Berta Isola Nesteres Por la suma de 200.000 dólares Posteriormente El 7 de julio de ese año Se registró la compra de dos lotes Del Girón Mendoza de Merino Por un monto de 600.000 dólares A Julio Piscino Zaki Curay De 91 años En otro documento Se muestra que dicha iglesia Interpuso un recurso de apelación Por la inscripción del terreno de cultivo número 29 La última compra se registró El 13 de julio del 2017 Donde por 250.000 dólares Se compró el lote rústico número 22 El cual formó parte de La Huerta Mendoza Situada en las afueras De la antigua portada de Santa Catalina Cabe recordar que el dueño De la Iglesia Cristiana Mundial El Aposento Alto Alberto Santana Apoyó la campaña presidencial 2016 De Keiko Fujimori Y se le acusa de haber mandado La toma de la explanada Del estadio de Alianza Lima Al mismo momento Que la lideresa de Fuerza Popular Estaba en el Congreso de la República Y ayer por la tarde La dirigencia de Alianza Lima Anunció que van a tomar Todas las acciones legales Contra la Iglesia Aposento Alto Por usurpaciones de propiedad Para que no se vuelva a repetir La toma del inmueble La administración de Alianza Lima Realizó una conferencia de prensa Para brindar su posición Frente al problema que tuvo con la Iglesia El Aposento Alto Por la esplanada del estadio Alejandro Villanueva En la rueda de prensa La abogada del Club Blanquiazul Remarcó que la Iglesia Evangélica Solo ha logrado inscribir Cuatro lotes y medio De manera irregular Y que al resto del terreno Le pertenecería a terceros La esplanada del estadio de Matute Estaría conformada por doce lotes Doce lotes nos conforman la esplanada Esta Iglesia Evangélica Solamente ha tratado de inscribir Y ha logrado inscribir De manera irregular Cuatro lotes y medio Sin embargo Como han podido manifestar hoy Los otros lotes Obviamente que corresponden a terceros Y por cuáles ya existen medidas Incombinadas A recuperar la propiedad En inscripción Por parte de la administración Asimismo Liliana Campos mencionó Que iniciarán todas las acciones legales Para que este hecho No se vuelva a repetir Y se ratifique la propiedad De Alianza Lima Además Aseguró que tomarán medidas De seguridad Para que no vuelva a producirse Una toma del recinto deportivo Adicionalmente La administración Ha planteado hoy Una denuncia Por ocupación agravada Ante la primera Fiscalía Provincial Penal de Lima Y es la Fiscalía Que ha estado de turno Con los fiscales Que han visto hoy en la mañana En el TANAD Que tiene el número 827 Por otro lado También explicó Lo dicho por la ex-administradora Susana Cuba Quien había mencionado Que el terreno en disputa No le pertenecería Al Club Íntimo Sino a la Municipalidad De La Victoria La letra de Campos Afirmó que dicha versión Es absolutamente falsa Lesimosamente La señora Susana Cuba No tiene La respuesta correcta Es totalmente falsa El Club Alíntimo Con 43 años De posición Como no ha manifestado El señor Rezo Rato Intrumpida Prolongada Y pública Mantiene la propiedad Conforme lo señaló El Código Civil Adicionalmente Tenemos que señalar Que esta decreto ley Nos entrega A nosotros La propiedad No solamente El plenar El club No ha sido De verdad Y por lo tanto Una ley Se observó Por otra ley Esta ley está vigente Nos damos una pausa En los desayunos De correos Y de huilas Y volvemos Yo trabajo Y estudio al mismo tiempo No es fácil Pero si te lo propones Puedes hacerlo No importa la edad Ni el trabajo que tengas Imagínate yo Que trabajo viajando Y aún así Me doy el tiempo No hagas caso Si alguien te dice Que ya eres mayor Para estudiar Una carrera universitaria O si te dicen Que para qué quieres Un título Si ya tienes un trabajo Porque el límite Te lo pones tú En Cepel Logras lo que te propones Porque tenemos Las herramientas Para potenciar Tu talento Y mejorar Tu futuro laboral Es tu turno De avanzar Inscríbete En Trapitos al aire En Trapitos al aire Los consagrados En el primer magazín Musical de la televisión Paramos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene De pelo suelto Que me digan Que a Navarro El rijo Tona Ya comenzó a pegar Con este ritmo Trapitos al aire Por parte del grupo Evangélico Aposento Alto La barra del equipo De Alianza Lima Llegó hasta el lugar Y se enfrentó Con los miembros De esta congregación Religiosa El choque Dejó un saldo De dos heridos Y varios detenidos A tempranas horas De la mañana Al menos Dos mil miembros De la Iglesia Cristiana Mundial Aposento Alto Tomaron posesión De la explanada Del estadio De Alianza Lima En la victoria Reclamando el terreno Como suyo El grupo estuvo Preparado Con polos Cascos Escaleras Valdes de pintura Planchas de metal Con las que cerraron Las entradas Al local deportivo Las insignias Del club íntimo Fueron borradas Por este grupo invasor Como respuesta Un grupo de hinchas De Alianza Lima Ingresó por la fuerza Al estadio Matute Y destruyeron Los muros de madera Colocados Por los miembros De la iglesia Alrededor de Cuatrocientos Agentes De la PNP Retiraron Tanto a presuntos Barristas De Alianza Lima Como integrantes De la iglesia Logrando tomar El control Cabe señalar Que el enfrentamiento Dejó dos heridos Un miembro De la congregación Religiosa Y un comisario Quien recibió Un palazo En diálogo En diálogo En diálogo con los medios El jefe De la región Policial Lima General Gastón Rodríguez Instó Tanto al club Alianza Lima Como a los representantes De la iglesia A que resuelvan El asunto Por la vía judicial Y teníamos personal Policial En el interior Lo que se ha hecho Es que inmediatamente Se pararan los dos bandos Hay un herido Volvemos a evacuar En este momento Inmediatamente Y ahora vamos a mantener El estazo cubo Para que la autoridad judicial Se proponga Lo antiguo Si ya recuperamos Pero el tema Es que lo tiene que solucionar La autoridad judicial No la policía La policía va a mantener El orden público Y no va a permitir Cabe resaltar Que el abogado De la congregación Religiosa Aseguró que son Propietarios Del recinto Desde el 2016 Mientras que el jefe De marketing Del club íntimo Señaló que la toma Se dio de forma Arbitraria Y el terreno Pertenece A Alianza Lima Bueno y luego De que la iglesia Evangélica A pocento alto Tomó posesión Del estadio De Alianza Lima El abogado De este club Diego Guerrero Consideró el acto Como ilegal Y arbitrario En tanto La defensa De esta congregación A cargo de Sandro Balvin Remarcó Que sus patrocinados Cuentan con el respectivo Título registrado En registros públicos Luego que la congregación Evangélica La pocento alto Tomara posición De la explanada Del estadio Alejandro Villanueva Más conocido Como Matute Y pintaran Los símbolos emblemáticos De Alianza Lima De color blanco El abogado Del club Diego Guerrero Consideró ilegal Esta toma Porque los miembros De la iglesia Fueron sin orden judicial Es un actuar Totalmente ilegal Están metidos A las 3 de la mañana En una orden judicial El club Alianza Lima Es posesionario Desde hace más de 40 años Desde este terreno A la fecha Nos encontramos En vías de regularización De nuestro derecho De propiedad Ante el poder judicial La registral Tengo entendido Que ellos lo tienen Aproximadamente Desde el año 2016 Nosotros siendo los poseedores Ellos siendo los titulares Registrales Hay un conflicto legal ahí Nuestro proceso judicial Ya ha sido admitido Formalmente Por el poder judicial Además El abogado del club Aliancista Pidió a los hinchas Guardar la calma Y no incurrir En actos de violencia Cae señalar Que el club Blanquiazul Envió un comunicado En el cual Reconoció Que aún no hay Un tema legal Por resolver Y que están En proceso De regularizar La propiedad Del estadio Alejandro Villanueva Matute En el poder judicial Como corresponde Por su parte Sandro Balvin Abogado De la iglesia evangélica Señaló Que su congregación Si es dueña De la explanada Del estadio Ya que se encuentran Inscritos en SUNARP Y la Municipalidad De La Victoria Somos propietarios Inscritos en los registros Públicos Y en la Municipalidad De La Victoria Contamos Con nuestro título ¿Cuánto mide Ese terreno Que ustedes tienen En posesión O que han comprado? Es toda La parte De la explanada ¿Cuánto mide? El mando de la policía Tiene conocimiento El ministro del interior Tiene conocimiento Tan es así Que nos están apoyando Con la policía nacional Y le doy las gracias ¿Cuánto pagaron? Alianza Lima No descartó Tomar acciones legales Y civiles Para castigar El reclamo De los fieles evangélicos Sobre la explanada Bueno y tal Como explicamos Al inicio La compra-venta De estos inmuebles Que son cuatro Por separado Se da a tres Diferentes propietarios Entre comillas O sea No se trata De una propiedad Pública Tampoco de la municipalidad Uno de ellos Es una empresa De transportes Por ejemplo Además de un matrimonio De personas de avanzada Y una tercera persona Ellos tienen estos documentos Que están justamente En registros públicos Y los hinchas De Alianza Lima Realizaron la limpieza De los muros Del estadio Alejandro Villanueva Conocido como Matute Luego de que fueran pintados De blanco Por miembros De la congregación religiosa Con escaleras Trapos Agua Y esponja Un grupo de hinchas De Alianza Lima Realizaron la limpieza Del estadio Alejandro Villanueva Conocido como Matute Luego que la iglesia evangélica A pocento del alto Tomara posesión del lugar Y pintaran los símbolos Emblemáticos Del equipo blanquiazul Según indicaron Los hinchas Tuvieron que hacer colectas Para los implementos De limpieza Y recuperar los símbolos E insignia Del equipo aliancista Bajo el lema Matute se defiende Los hinchas Se congregaron En la puerta principal Ubicada en la avenida Isabel la Católica En la victoria Para exigir Que se retire La pintura blanca Que ahora luce En las paredes De la fachada Principal del estadio Y hacer sentir Su descontento Por la toma de posesión Por parte De la iglesia evangélica Nocheto Grone Alameda Grone Salvador Grone Entre otros barristas Indicaron que defenderán El estadio blanco azul Como se recuerda Los hinchas De la alianza lima Protagonizaron Un enfrentamiento Con miembros De la iglesia evangélica Que dejó como saldo Dos heridos Y varios detenidos Bueno El presidente De la república Martín Vizcarra Declaró a la cadena CNN Y reconoció Que no cuenta Con un partido Político sólido Y solo una minoría Lo apoya Desde el congreso No obstante Sostuvo Que a estas alturas No piensa Cerrará en el congreso Salvo que hubiera Algún mecanismo Constitucional Diferente Además Dijo que su gobierno Respeta la constitución El presidente De la república Martín Vizcarra Declaró a la cadena CNN Y admitió Que no cuenta Con un partido Político Que lo respalde En alusión A peruanos Por el cambio Vizcarra Admitió Además Que es mínimo El apoyo Político Que tiene Desde el congreso Por ello Apostó a trabajar En conjunto Con todas las fuerzas Políticas Del país Nosotros A decir De los Especialistas De los analistas Dicen que Es un gobierno Huérfano Huérfano Porque no tenemos Un partido político Entonces No tenemos Partido político La bancada Que tenemos En el congreso Es mínima Muy pequeña No hay bases En todas las políticas En todo el país En consecuencia Dice Oye ¿Cómo se puede gobernar? Se puede gobernar Haciendo planteamientos Correctos El mandatario Añadió Que pese a no contar Con representatividad No cerraría El congreso De la república Tal como lo pide Un sector político Y dijo Que cumplirán Compromisos sujetos A la constitución Si eso no funcionase ¿Estaría usted dispuesto A cerrar el congreso? Pero es que Nosotros tenemos Que respetar La ley Y la constitución Que hemos jurado El día 23 de marzo Que asumimos Entonces Vamos a usar Todos los mecanismos Para cumplir Nuestros compromisos Pero sujetos A la constitución Y obviamente Dentro de ellos Está la iniciativa Del presidente Que hace más de un mes Ya está en el congreso Para la reforma constitucional Consultado Sobre si se reuniría De nuevo Con la lideresa De fuerza popular Keiko Fujimori Martín Vizcarra Lo descartó Hemos tenido dos reuniones Hemos tenido Una fue en el mes de abril Me parece O sea Recién empezando El gobierno Y otra fue a finales De junio ¿No? Y entonces Por el tenor De esa reunión Ya creímos conveniente Por lo menos Yo creí conveniente No tener más reuniones Porque ya no fue Una reunión Cordial Sino fue más De carácter Un poco tensa Esa reunión Bueno y tras llegar A su comisión De acusaciones Constitucionales Del congreso De la república El fiscal de la nación Pedro Chávarri Y declaró Ante el grupo De trabajo Acerca De El caso Que lleva Y aseveró Ser víctima De una serie De actos De linchamiento Político Y mediático Desde que asumió Sus funciones Víctima De una serie De una serie De actos De linchamiento Político Y mediático A partir Del día siguiente En que se produjo Mi juramentación Como fiscal De la nación También Señor presidente Estoy aquí Para defender La institucionalidad Y la autonomía Del ministerio público Estoy aquí Para que el país Sepa El trasfondo En esta campaña Basada en Bajezas Y agresiones Que afecta No solamente A mí Afecta A mi familia Mi honor Mi buena reputación Y nunca he sido Sancionado Pero sin embargo Al día siguiente Que se produce Mi elección Como fiscal De la nación En la fecha Para ciertos grupos Soy el hombre Más cruel El más vil De los magistrados Y por lo tanto No debo ocupar Este cargo Y esto no es justo Señor presidente Porque yo tengo Un nombre Tengo un prestigio Y por ello Fui elegido No solamente Por mi antigüedad En el cargo Sino porque tengo Una carrera Una trayectoria limpia Impecable Bueno a su turno El suspendido vocal Supremo César Inostrosa Pariachi Se presentó también En esta subcomisión De acusaciones constitucionales Y aclaró Que solo Se reunió una vez Dice Con periodistas Y el fiscal Pedro Chávarri Para ayudarle Con su imagen Yo lo conozco No recuerdo bien 2016 Exactamente Para adelante Lo conocí Un evento deportivo Me enteré Que era Del centro Del Perú Yo también soy Del centro Soy jaugino El señor Es de Tarma Tenía unos parientes Me decía Que tenía el mismo apellido Del que habla No sé si una abuela Pedirnos troza Y nos tratábamos Casi de primos Desde el día Éramos paisanos Luego Me invitó Una vez a su casa Conocí a su esposa De vez en cuando Iba a alguna reunión Eso es todo No tengo mayor Digamos acercamiento No lo conozco Hace años Ni hace niños Como para considerarlo Como amigo Cuando conversamos Con el señor Camayo Él decía Que tenía Relación con Algunos medios De comunicación Parece que quieren Ponerme obstáculos Para este No salir elegido Y ahí fue la sugerencia La única vez Que yo le dije Bueno Es bueno que Difundas tu plan O tu trabajo Ante los medios De comunicación Y mi amigo Dice que tiene Y ya está Preparando una reunión A la que le dije Si pudiera ir Y él dijo Ya puedo ir No hay ningún problema La única vez En que yo sugerí Que debe conocer Su programa A los medios Fue la que está En el agua Nunca más Se produjo Otro reunión De la que está En el agua Nunca más Se produjo Otro reunión De mi parte Vamos a una pausa En los desayunos De correos Y volvemos Correo es actualidad Correo es investigación Correo es análisis Correo es política Correo es el Perú Correo cambió para ti Es duro Yo debo estar viviendo A una hora y media Del instituto Y es en el curso De estadística Donde las cosas Se complican Ya me ha pasado Un par de veces Que los imprevistos Me han jugado Una mala pasada Y mis tardanzas Cuentan como inasistencias Estoy en el límite Y no me volverá a pasar ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 de mi Mi actitud puede más ¿Y cómo eras Para no quedarte dormida? Con este clima Será más fácil Ya quité las cortinas Sale el sol Salgo yo Instituto de Emprendedores UCIL Un instituto con exigencia universitaria Inscripciones abiertas Sede Lima Norte Sede Magdalena Tenemos la posibilidad De salir a las calles Y conocer personas E historias A las que no todos Tienen acceso Eso es lo que nos impulsa El detalle De las noticias En primer plano De lunes a viernes A las 9 de la noche Por Willax Televisión Carlos Álvarez Y con apoyo de la mayoría Que tiene en esta comisión de ética El congresista Héctor Becerril Salió limpio Como se dice De polvo y paja Ha sido su caso visto anoche En este grupo de trabajo Y finalmente Esta denuncia En su contra Que iba a ir también A la subcomisión De acusaciones constitucionales Ha quedado en stand by Recordemos ustedes Recuerden ustedes Los llamados audios De la vergüenza Vamos a ver el momento En que se archiva el caso En que se archiva el caso A Becerril Ha sido aprobada La cuestión previa Impuesta por la congresista Bueno el congresista Del Frente Amplio Ha calificado esta decisión El congresista del Frente Amplio Hernando Ceballos Ha calificado esta decisión Como vergonzosa Y es que al ser Becerril protagonista De uno de los audios No se entiende Cómo se ha archivado Esta indagación En este grupo de trabajo Bueno por medio de un comunicado El Fiscal Supremo Pablo Sánchez Pidió al Fiscal de la Nación Pedro Chávarri Renunciar a su cargo Debido a los cuestionamientos Que ha recibido Por parte de diversas Autoridades Y de la población Por medio de un pronunciamiento El Fiscal Supremo Pablo Sánchez Pidió al Fiscal de la Nación Pedro Chávarri Dar un paso al costado Debido a los cuestionamientos Que ha recibido Por parte de la población Y de diversas autoridades En el comunicado Pablo Sánchez propuso Que la doctora Zoraida Ábalos Asuma el mando De la institución Hasta que se resuelvan Los cuestionamientos Que existen En contra del cuestionado Titular del Ministerio Público En momentos de crisis En el Ministerio Público Por la salud De nuestra institución En atención Al pedido De la mayoría De fiscales Del país De la opinión Pública Y la sociedad civil Organizada Es que se hace necesario Reiterar Al Fiscal de la Nación Pedro Chávarri Sea parte del cargo En tanto dura En las investigaciones Además El ahora Fiscal Supremo Descartó Que él haya estado Detrás de la filtración De los audios Que llevaron A la destitución De todo el Consejo Nacional De la Magistratura Y que llevó A la renuncia Del ex presidente Del Poder Judicial Duberlí Rodríguez Finalmente El Fiscal Supremo Defendió su decisión De incluir A Pedro Chávarri En su denuncia Constitucional Contra César Inostrosa Luego que la Fiscalía Anticorrupción Consignara testimonio De colaboradores eficaces Que sindicaban Al Fiscal de la Nación Como miembro De los Cuellos Blancos Del Puerto Bueno y tras Presentarse Ante la subcomisión De acusaciones Constitucionales La lideresa De Fuerza Popular Keiko Fujimori Negó estar gestando Dice una segunda vacancia Por medio De su partido Contra el presidente Martín Vizcarra Keiko Fujimori Descartó estar tramando Una segunda vacancia Por medio De su agrupación Política La lideresa De Fuerza Popular Rechazó estar gestando Una vacancia Contra el presidente Martín Vizcarra Tal como lo afirmó El renunciante Ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Nadie Ha hablado De esa Posibilidad Yo La descarto Asimismo La lideresa De Fuerza Popular Indicó que lo dicho Por Kuczynski Es una estrategia De distracción Y nerviosismo En referencia A lo revelado Por el ex operador Montesinista José Cabasa Sobre el partido Oficialista Primero creo que esta Es una estrategia De distracción Por parte Del expresidente Kuczynski En segundo lugar Hay que hacer la precisión Él no fue vacado Él renunció Por evidencias De actos De corrupción Que la comisión Lavallato Venía en De autoridades Requieren saber Por qué se contrató Al señor Cabasa Y los responsables De la campaña Del señor Kuczynski El responsable De la campaña Y de los personeros Tienen que contestar Sobre estos hechos Estas declaraciones Se dan a raíz De la arremetida Del fujimorista Luis Galarreta Contra PPK Mercedes Araos Y Martín Vizcarra A quienes calificó Como integrantes De los cuellos blancos De Choquehuanca Luego que Cabasa Roncaya Confesara que asesoró A peruanos Por el cambio En la campaña Electoral del 2016 Cabe señalar Que la lideresa De la bancada Naranja Llegó al parlamento Para presentarse Ante la subcomisión De acusaciones Constitucionales Que investiga Al fujimorista Héctor Becerril Y su vínculo Con los NMAudios Bueno y ante La airada respuesta De la congresista De peruanos Por el cambio Mercedes Araos Por presuntas Vinculaciones De corrupción Con el ex asesor De Pedro Pablo Kuczynski José Cabasa El parlamentario Fujimorista Luis Galarreta Arremetió contra La parlamentaria E insistió En investigar Al ex asesor De campaña Las declaraciones Del fujimorista Luis Galarreta En una entrevista Para Diario Correo No cayeron Nada bien En la bancada Lo que se ha trabajado En la segunda vuelta Con el equipo Que nosotros armamos El equipo que trabajó Nunca es contrató El señor Cabasa Cuando uno dice Una acusación De esa naturaleza Tiene por lo menos Tener pruebas Yo he sido bien cuidadosa Tenerlo Yo jamás los acusos De corrupción Porque yo no tengo Cómo probar Araos aseguró Que tras la segunda vuelta En que ella asumió Relación con los personeros Cambió el directorio Completamente Tras ello Galarreta Respondió Las declaraciones De Araos Y ratificó Sus expresiones Pues considera Que hubo una decisión De contratar Sin escrúpulos A cualquier persona Que haya sido útil Durante la campaña Ella dice Barbaridades y medio También Y es un punto de vista Pero yo no voy a entrar A discutir con la señora Lo que creo Es que debe aclararse Cuál ha sido La participación Del señor Cabasa Y que el presidente Vizcarra Aclare cómo así Por lo menos Mi punto de vista Cuestiona al ex ministro Salvador Heresi Por un audio nocuo Pero se sienta Con una persona Que tuvo que ir por corrupto Y renunció por corrupción Entonces Ahí hay un doble discurso Como se recuerda Tras las declaraciones De José Luis Cabasa El expresidente Del congreso Luis Galarreta Afirmó que Kuczynski Junto a sus vicepresidentes Vizcarra y Araos Resultaron ser Los cuellos blancos De Choquehuanca Bueno El vocero De Peruanos Por el cambio Gilbert Violeta Señaló que La vinculación De su partido Con el ex asesor De campaña José Cabasa Respondería A una estrategia Del fujimorismo Dice Advirtió Que declaraciones De Cabasa Buscan desprestigiar Al presidente Martín Vizcarra Sin duda Para mí Esto es una estrategia Orquestada Por la Organización Política Fuerza Popular Porque en los siguientes Días En el día previo Acababa de ir Tenían que ir Once congresistas Once congresistas Tenían que ir Al ministerio público Para hacer su declaración Con el señor Chávarri Para poder visualizar Los audios En relación Al tema De los cocteles Y qué pasó El señor Chávarri Tuvo la genial idea De postergar La declaración De once parlamentarios De manera indefinida Y para tapar Estas cosas Comienzan a sacar Otra cosa Y el señor Cabasa De repente Se acuerda Que hoy sí Dio una capacitación En el partido Perón Por el cambio Y generó Toda una desviación De la atención pública Así que Yo creo Que las declaraciones Del señor Cabasa Son orgánicas O sustanciales O favorecen A Fuerza Popular Sin duda Como hay una coordinación Con el señor Chávarri Como hay una declaración Hay una coordinación Con el Ministerio Público Y Fuerza Popular Yo no tengo duda Estamos en vivo Para Canal de Música Nos vamos a una pausa En los desayunos de correo Usilic Wilax Y volvemos Yo trabajo Y estudio al mismo tiempo No es fácil Pero si te lo propones Puedes hacerlo No importa la edad Ni el trabajo que tengas Imagínate yo Que trabajo viajando Y aún así Me doy el tiempo No hagas caso Si alguien te dice Que ya eres mayor Para estudiar Una carrera universitaria O si te dicen Que para qué quieres un título Si ya tienes un trabajo Porque el límite Te lo pones tú En Cepel Logras lo que te propones Porque tenemos las herramientas Para potenciar tu talento Y mejorar tu futuro laboral Es tu turno de avanzar Inscríbete en cpel.usil.edu.pe Esto es un 20 Mírenlo todos Tiempo y esfuerzo No somos abelotodos Ya voy varios años En el tercio superior Estudiando Practicando Ando sudando Dicen que es fácil Pero no saben Aquí todo cuesta Y que se lo graben Estudiando Sacrificando Voy logrando Y tú Mirando Y solo hablando Así cualquiera Dices tú Así cualquiera Así cualquiera Si a mis amigos Poco viera Si juego menos Con mi gente Así cualquiera Si estudio Fin de semana Así cualquiera Así cualquiera Pregunto yo Si así cualquiera Entonces ¿Por qué no lo haces tú? ¿Ya sabes que nos mudamos? ¿A dónde? Al canal 16 de Movistar Willux nos cambia para ti Nos mudamos al canal 16 de Movistar De lunes a viernes En Trapitos al aire Los consagrados Que me fui a visitar En el barrio del Agustino Tus favoritos ¡Ay, ay, ay! ¡Anda! En el primer magazín musical de la televisión Paramos Ahí viene, viene ¡Ahí viene, viene! ¡Denme lo suelto! ¡Oh! ¡Me digan que anabarro! ¡El rijo tona ya comenzó a pegar! ¡Con este ritmo! ¡Ay, son Trapitos al aire! De lunes a viernes Por Willux Televisión ¡Diférenciate! Yo trabajo y estudio al mismo tiempo No es fácil Pero si te lo propones Puedes hacerlo No importa la edad Ni el trabajo que tengas Imagínate yo Que trabajo viajando Y aún así me doy el tiempo No hagas caso Si alguien te dice Que ya eres mayor Para estudiar una carrera universitaria O si te dicen Que para qué quieres un título Si ya tienes un título Estamos en los desayunos De Correo, Usil y Willax Y el congresista de Acción Popular Johnny Lescano Sostuvo que Desde la oposición Se pretende dar un golpe Al presidente Martín Vizcarra Al vincularlo con la contratación De José Luis Cabasa Como asesor Durante la campaña presidencial De Pedro Pablo Kuczynski No sé si en estos momentos El candidato siempre debe dar su viso Bueno ustedes recuerdan que La comisión de Lava Jato Se borró toda seña O todo nombre De Keiko Fujimori Y es que ahora La congresista de Alianza Para el Progreso Gloria Montenegro Ha cuestionado La actuación de este grupo Es funcionaria pública Es funcionaria pública Pero acá se está viendo Cooperación para combatir el tráfico ilícito De bienes culturales El hall del palacio de gobierno Fue el escenario De la presentación De la máscara de SICAM Reportada como desaparecida En 1999 Y restituida al estado peruano Tras casi 20 años De proceso judicial En Alemania La ceremonia contó Con la presencia Del presidente de la república Martín Vizcarra El presidente Del consejo de ministros César Villanueva El canciller del Perú Néstor Popolicio Y la ministra de cultura Patricia Balbuena Hoy día es un día festivo Para nuestro país Para todos los peruanos Y peruanas Porque es un gesto simbólico Que lo que nos señala Es los grandes esfuerzos Que estamos haciendo Como gobierno Para que el patrimonio cultural De nuestro país Pueda volver a casa La pieza histórica Llegó al país El reciente domingo 9 de septiembre De la mano De la ministra Balbuena Quien viajó hasta Alemania Para recibir El valioso objeto funerario De una antigüedad Aproximada de mil años Durante la presentación El presidente Ibizcarra Anunció Que la construcción De la nueva sede Del Museo de la Nación Viene cumpliendo Con el cronograma Establecido Estuvimos Hace dos semanas Visitando El avance Y constatando El avance De la construcción Del Museo Nacional El nuevo Museo Nacional Que está en plena construcción En Pachacamac Y hemos visto Que está avanzando Según el cronograma Lo cual nos permite Asegurar que A mediados del próximo año Dos mil diecinueve Tendremos la infraestructura Concluida al cien por ciento Y nos permitirá En un plazo De un poco más de un año Poderlo equipar E implementar De manera adecuada Para que podamos Todos Los peruanos Y todos Los que nos visiten Poder conocer Al detalle Nuestra historia Como se recuerda El Ministerio de Cultura Ha repatriado Alrededor de nueve mil Piezas históricas Nacionales En los últimos diez años Gracias a un conjunto Trabajo Con la Cancillería Del Perú Y en lo que va del año Se ha logrado La restitución De mil quinientos Bienes repatriados Ustedes recordarán Al conocido TUM Y este cuchillo Ceremonial Que bueno Debe estar En la mayoría De textos Escolares Bueno Esto se lo robaron En la década De los años ochenta Cuando Alan García Era presidente Lo sustrajeron Aparentemente En una concertación De personas De un museo Y luego El que lo sustrajo Aparentemente Lo fundió Es decir Este cuchillo Ceremonial Tan conocido Ya no existe Y justamente Es necesario Que exista Un gran museo Con los niveles De seguridad Adecuados Para evitar Que pues Piezas tan Importantes O se salgan Del país O se comercialicen Fuera En este caso Ha habido una recuperación De un bien A través del gobierno Alemán Bueno El colegio El colegiado De la sala penal Nacional Suspendió la audiencia Por el caso Perseo En el que se encuentra Involucrado El abogado Alfredo Crespo Y otros miembros Del partido De fachada De Sendero Luminoso Movimiento Por la Amistía Y Derechos Fundamentales Movadef Cabe recordar Que a Crespo Junto a otros Integrantes Del Movadef Se les acusa De presunto Delito De apología Al terrorismo Durante la audiencia El tribunal Presidido Por el juez Superior Pablo Ylave Se suspendió La diligencia Tras argumentar Que existe Un pedido De recusación Que realizó La procuraduría Antiterrorismo Contra Dicho colegiado Que está Por resolver Este tema En la Corte Suprema La defensa Del estado Para casos De terrorismo Acusó A Eilave Y a los demás Integrantes De este tribunal De parcializarse Con los procesados Hacemos una nueva pausa En los desayunos De correo Usili Huilas Y volvemos Con policiales Siempre la mejor nota roja Con el deporte Siempre dinámicos Con el mundo Siempre conectados Con tu tierra Siempre haciendo patria Con tu ciudad Siempre cercano Ojo Contigo A diario Siempre Si buscas superar Los retos más difíciles Y estudiar en un instituto Con alta exigencia académica Matrículate en el Instituto de Emprendedores Usil Cuotas desde 480 soles Condiciones y restricciones En www.institutoemprendedores.pe Sede Slima Norte Magdalena Informes 317-1033 Tenemos la posibilidad de salir a las calles Y conocer personas e historias A las que no todos tienen acceso Eso es lo que nos impulsa El detalle de las noticias En primer plano De lunes a viernes A las 9 de la noche Por Willax Televisión Si no le tienes miedo A la confrontación Es un absurdo Dice no, no, no ¿Por qué? Porque no se debe hacer Si no le huyes al golpe Tú no puedes juzgar A una persona Por actos del pasado ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque son distintos contextos Eso es otra cosa Lo mismo O sea, cállate al arcón Por criticón Si no le temes al knockout Yo no quiero que de mis impuestos Le den un mango a ninguno de ustedes En combater No le tememos al combate La animadora infantil Yola Polastri Reapareció la tarde de ayer Tras ser sometida A una operación riesgosa Debido a un aneurisma cerebral Que le detectaron a tiempo En una conferencia de prensa Desde la clínica En la que fue operada Aseguró Que hizo una vida normal Y tras la intervención Se tiene que recuperar La animadora infantil Yola Polastri Reapareció en la tarde de ayer Tras haber sido sometida A una operación riesgosa Debido a un aneurisma Que le fue detectada a tiempo Su entrada fue triunfal Bailando su característica canción Chica de la tele En donde se animó a cantar Y saludar a todos los asistentes Durante la conferencia Estuvo acompañada por Alberto Bengolea Y el doctor Henry Pacheco Este último recibió un emotivo abrazo Por parte de la animadora Porque fue quien la operó Yola Polastri Atribuye que la aneurisma Que padeció Fue por el exceso de fatiga Y que no había dormido lo suficiente Yo hice una vida normal Con mucho trabajo Y en el teatro también estuve últimamente Y es una de las cosas más grandes Pero tuve un pequeño blanco Un pequeño olvido Que no tiene nada que ver Con lo que yo traía en la cabeza Sino que exceso de fatiga Y que no había dormido lo suficiente Y eso si era bastante cierto Asimismo Recordó que las primeras impresiones De los médicos a cargo Fueron indicarle Que estaba frente a una bomba de tiempo Por lo que canceló su agenda pendiente Y priorizó la intervención De la cual se encuentra recuperada Manifestó que ante la urgencia De su caso Entendió que no tenía que esperar Estaba en total riesgo Y peligro Como se recuerda La popular chica de la tele Pasó cuatro días En la unidad de cuidados intensivos En una clínica particular Luego le dieron de alta Para que pueda recuperarse Desde la comodidad De su hogar Bueno una combi Chocó con cinco mototaxis Cuando transitaba Por la avenida Revolución Esto frente a la comisaría De Coyique En comas Dejando alrededor De quince personas heridas Como se observa En estas imágenes Varias personas Quedaron en el suelo Por el fuerte impacto De el vehículo Con estas pequeñas unidades Además el chofer También salió herido Se ha informado De que por lo menos Seis personas Fueron evacuadas A centros médicos En tanto las autoridades Se encuentran Investigando los hechos Las constantes denuncias De los vecinos Indican que el servicio De mototaxis Debe ordenarse En este punto De comas En la mayoría De las zonas Colindantes A la avenida Tupac Amaro Debido a que Estas aceleran La velocidad Y justamente Pueden ser Fácil Blanco Para chocar Con unidades Combi De transporte Que también Circulan a velocidad Por la avenida Tupac Amaro Bueno y un vehículo Que transportaba Diversos productos Y enlatados Se despistó Y volcó En la subida De la avenida México En la vía expresa De paseo De la república El conductor Identificado Como Zenón Chalco De 71 años Resultó Ileso Dando al chofer Contó Que un auto Se le pegó Demasiado Y que para evitarlo Giró a la derecha Produciéndose La volcadura El adulto mayor Se dirigía A echar Gasolina Al vehículo Bomberos Y efectivos Policiales Atendieron La emergencia Es momento Del pronóstico Del tiempo Con Caterina Tarazona Hola Soy Caterina Tarazona Y este es El pronóstico Del tiempo El cenami Prevé un incremento De la temperatura En la selva central Principalmente En San Martín Y Ucayeli Por otro lado Se espera Que continúen Las lloviznas En Lima Durante la madrugada A continuación Los dejamos Con las temperaturas De las principales Ciudades De nuestro país Gracias por conectarse Los desayunos De Correo Ucil Y Willax No olvide activar El botón De notificaciones De esta emisión En vivo Y de visitar Diario Correo Con toda la actualidad Informativa Está lo que Declaró el presidente Vizcarra Que no descarta Presentar una cuestión De confianza En el Congreso Además de otros temas De importancia Nacional Muchas gracias Buenos días Comunicador 360 Comunicador 360 Un profesional integral que se adapta al cambio Carrera de comunicaciones, pasión e innovación Esto es un 20, mírenlo todos Tiempo y esfuerzo no somos sabelotodos Ya voy varios años en el tercio superior Estudiando, practicando, ando, sudando Dicen que es fácil, pero no saben Aquí todo cuesta, y que se lo graben Estudiando, sacrificando, voy logrando Y tú, mirando y solo hablando Así cualquiera, dices tú, así cualquiera Así cualquiera, si a mis amigos poco viera Si juego menos con mi gente, así cualquiera Si estudio fines de semana, así cualquiera Así cualquiera, pregunto yo Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero No quiero vivir en una oficina No quiero un jefe para siempre No quiero que las fronteras me detengan No quiero dejar de cuidarme Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar Así como sé lo que no quiero, sé lo que quiero Y sé también cómo conseguirlo En UCIL, te ayudamos a lograr lo que te propongas Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales Formación bilingüe y en gestión empresarial Estudia en nuestros campus de La Molina y Lima Norte Inscripciones abiertas en usil.edu.pe Es duro Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican Ya me he pasado un par de veces que los imprevistos me han jugado una mala pasada Y mis tardanzas cuentan como inasistencias Estoy en el límite y no me volverá a pasar ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m. Mi actitud puede más ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil Ya quité las cortinas ¿Sale el sol? Salgo yo Instituto de Emprendedores UCIL Un instituto con exigencia universitaria Inscripciones abiertas Sede Lima Norte Sede Magdalena Comunicador 360 Un profesional integral que se adapta al cambio Carrera de Comunicaciones Pasión e Innovación Esto es un 20 Mírenlo todos Tiempo y esfuerzo No somos a verlo todos Ya voy varios años en el tercio superior Estudiando, practicando, ando, sudando Dicen que es fácil Pero no saben Aquí todo cuesta Y que se lo graben Estudiando, sacrificando Voy logrando ¿Y tú? Mirando y solo hablando Así cualquiera Dices tú Así cualquiera Así cualquiera Si a mis amigos poco viera Si juego menos con mi gente Así cualquiera Si estudio fines de semana Así cualquiera Así cualquiera Pregunto yo Si así cualquiera Entonces ¿Por qué no lo haces tú? Lo que no quiero No quiero vivir en una oficina No quiero un jefe para siempre No quiero que las fronteras me detengan No quiero dejar de cuidarme Y no quiero dejarme ir Ni dejarme estar Así como sé lo que no quiero Sé lo que quiero Y sé también Cómo conseguirlo En UCIL Te ayudamos a lograr Lo que te propongas Por eso tenemos Más de 260 alianzas internacionales Formación bilingüe Y en gestión empresarial Estudia en nuestros campus De La Molina y Lima Norte Inscripciones abiertas En UCIL.edu.pe Y estamos en el bloque de espectáculos Aquí los desayunos de Correo y UCIL Vamos a conversar en algunos minutos Con Silvina Moreno Que nos trae su disco Sofá Y esa también Un sofá rojo Ella Así que luego Conversaremos en unos minutos Antes Priscila Nos trae lo último Del espectáculo local internacional Priscila ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Johnny Buenos días A los que se están conectando En el bloque de espectáculos De los desayunos de Correo Y UCIL Y bueno Hoy martes 11 de septiembre Sí 11 de septiembre estamos Bueno Este Vamos a A recordar todo lo que ha pasado Tilsa Lozano En el Detrás de cámaras De Rodrigo González Porque recordemos Que ella declaró Este viernes Pero El día de ayer Rodrigo sacó El detrás de cámaras ¿De qué habló? Pues de Blanca Rodríguez Y de Juan Manuel Pero primero El fin de semana Se nos pasó Un poquito Lo de Pablo Heredia Y el amigo De Alessandra Fuller ¿Qué fue lo que pasó? Pues al parecer Los rumores De infidelidad De Pablo Heredia Podrían ser ciertos Ya que Un amigo muy cercano Un publicista Que es amigo Muy 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 cercano De Alessandra Con quien tiene Distintas fotografías En redes sociales Habría lanzado Una bomba Como se dice Una bomba Una verdadera bomba ¿Por qué? Porque este chico Publicó unos mensajes Sobre las venezolanas Sobre las argentinas Como una broma De mal gusto Para el actor Pablo Heredia Así es que Pablo Heredia Repostió este mensaje Y muy molesto Él dijo Que cómo era posible De que este chico Hable de esa manera De las personas Extranjeras Aunque Que no se puede burlar De una situación Como esa ¿No? O sea Que le parecía Terrible De lo peor Por ejemplo Ahí estamos viendo Guarden pan para mayo Dejen de gastar En las venecas Que se nos vienen Las argentinas Puso el amigo De Alessandra Fuller Esto no le gustó A Pablo Y dijo Esto es una ofensa Muy grave Dijo que era De una de las cosas Que había visto O sea Burlarse a un país Como Venezuela Argentina Por estar pasando Una crisis Y atacar así A la mujer Me parece De lo más bajo Que leí En estos últimos Años O días ¿No? Y miren Que leo Tantas cosas ¿No? Epi Entonces Este Esto generó Que este chico Vuelva a responder A Pablo Heredia Y coloca Defiendes tanto A las argentinas A las venezolanas Y con las peruanas Te portaste Muy mal Primero Pórtate bien Con las peruanas Doble moral Le coloca El amigo De Alessandra Fuller La verdad Es que Hasta Leslie Stewart También la actriz Comentó Jaja Para que le sigues Para que le sigues La corriente Algo así ¿No? Entonces Es muy complicado O es un En verdad Lo que dijo El amigo De Alessandra Fuller Está bien fuerte Porque al parecer Podría Desenlazar O sea Decir ahí Por ahí Que si Pues no Hubo algo Entre Pablo Heredia Y Alessandra Fuller Y bueno Quien sabe Hasta ahora Alessandra No se No se ha Comunicado No ha dicho nada No ha expresado nada En redes sociales Vamos a ver Que es lo que pasa Luego también Lo de Tilsa Lozano Tilsa Lozano Ayer Salió Detrás de Cámaras En el programa De Rodrigo Y pues Ella Dijo Que Sobre Juan Manuel Vargas Sobre Loco Vargas Y Blanca Rodríguez Que bueno Que es Que ella Fue como una víctima ¿No? La engañaron También a ella Que Loco Vargas Engañó a dos mujeres No solamente Engañó a Blanca Rodríguez Sino a dos mujeres Y ella Se solidariza Con Blanca ¿Por qué? Porque fue una mujer Engañada Yo me solidarizo Con todas las mujeres Que hemos vivido Algún engaño En algún momento ¿No? Porque duele Por supuesto que duele Porque hay mujeres Que perdonan Mujeres que no Mujeres que prefieren Seguir con una persona Y volverse locas Y pensar Que está haciendo O no Personas que tienen La capacidad De perdonar Y las admiro Personas Que necesitamos Un poco más de tiempo Al final Creo que no todas Somos iguales Comentó Tilsa Lozano La verdad Es que estuvo Bien fuerte En las declaraciones Porque ella Asegura Que el culpable O el único culpable Fue El Loco Vargas Y no Y no este Y no ella Que supuestamente Fue la manzana De la discordia ¿No? Y por último Lo de Yola Polastri Ayer realizó Una conferencia De prensa A las 6 de la tarde Y ella comentó Que bueno Que todo Que la neurisma Que ella tuvo También fue Por el estrés Por el cansancio Por la fatiga Entonces Ella va a estar En proceso De recuperación Todas estas semanas Va a estar descansando De todas maneras Ella va a continuar Con su show Y sus espectáculos Pero Más adelante ¿No? Primero es su salud Y este Vamos a ver Un videíto Sobre algunas declaraciones De Yola Polastri La animadora infantil Yola Polastri Reapareció La tarde de ayer Tras haber sido sometida A una operación Rezgosa Debido a un Auneurisma Que le fue detectada A tiempo Su entrada fue triunfal Bailando su característica Canción Chica de la tele En donde se animó A cantar Y saludar A todos los asistentes Durante la conferencia Estuvo acompañada Por Alberto Bengolea Y el doctor Henry Pacheco Este último Recibió un emotivo abrazo Por parte de la animadora Porque fue quien la operó Yola Polastri Atribuye que La aneurisma Que padeció Fue por el exceso De fatiga Y que no había dormido Lo suficiente Yo hice una vida Normal Con muchos Que trabajaba Y en el teatro También estuve Últimamente Y es una de las cosas Más grandes Pero Tuve Un pequeño blanco Un pequeño olvido Que no tiene nada Que ver Con lo que yo traía En la cabeza Sino que Exceso de fatiga Y que no había dormido Lo suficiente Y eso si era Bastante cierto Asimismo Recordó Que las primeras Impresiones De los médicos A cargo Fueron Indicarle Que estaba Frente a una Bomba de tiempo Por lo que Canceló Su agenda Pendiente Y priorizó La intervención De la cual Se encuentra Recuperada Manifestó Que ante La urgencia De su caso Entendió Que no tenía Que esperar Estaba En total Riesgo Y peligro Como se Recuerda La popular Chica de la tele Pasó Cuatro días En la unidad De cuidados Intensivos En una Clínica Particular Luego le dieron De alta Para que pueda Recuperarse Desde la comodidad De su hogar Y la película De terror De Nan O La monja Dominó Con contundencia La taquilla Nacional Este fin De semana Al recaudar 53.5 Millones De dólares En su fin De semana De estreno Esto informó El portal Especializado Box Office Mojo Cinéfilos Estadounidenses Se pronunciaron De nuevo Y del fin De semana Este fue Su veredicto De las películas Con más Recaudación En taquilla En el quinto Lugar Aparece El thriller Searching Ópera Prima Del cineasta Indio Anesh Chaganti Que lidera El actor John Choi Que se anotó 4,5 Millones De dólares Esta película Se centra En la desaparición De una Adolescente Un misterio Narrado Por completo A través De la pantalla De una Computadora En la cuarta Plaza Está el filme De acción De Meg Que sumó 6 millones De dólares A una Recaudación Acumulada En todo El mundo Que asciende A casi 492 Millones Jason Statham Que está Acompañado Por Ruby Rose Y Rain Wilson En el elenco Se enfrenta En esta Película A un Descomunal Y temible Tiburón De 23 Metros Conocido Como Megalodón La tercera Casilla Fue para El filme Peppermint Que en su Desembarco En la pantalla Grande Se embolsó 13,3 Millones De dólares Jennifer Garner Regresa Al cine De acción Con esta Película En la Que interpreta A una Mujer Que emprende Por su Cuenta Una Sangrienta Venganza Contra Los Criminales Que mataron A su Hija Y su Marido El Segundo Escalón Del podio Y tras Tres Semanas En la Cima Fue para La Comedia Romántica Crazy Rich Asians Que recaudó 13,6 Millones De dólares Se trata De la Primera Película De un Gran Estudio De Hollywood En este Caso Warner Bros Encabezada Por un Reparto De Origen Asiático Desde 1993 Esta Cinta Protagonizada Por Constance Wu Y Henry Golding Cuenta La Historia De Una Joven Que Se Enamora En Nueva York De Uno De En Este Fin De Semana Fue Para La Película De Terror La Monja Que Recaudó 53,5 Millones De Dólares La Cinta Derivada De La Saga De El Conjuro Relata La Historia De Un Cur Que Es Enviado Por El Vaticano A Rumania Para Investigar La Misteriosa Muerte De Una Monja Bueno chicos Yo me despido Hasta el Día De Mañana Miércoles Y Ahora Es Momento De Conversar Con La Cantante Argentina Silvina Moreno Que Se En El Set Con Johnny Padilla Nos Vemos Ahí Estamos Priscila Y Estamos Ya Conversando Con Silvina Moreno Que Llega Por Primera Vez A Lima Nos Presenta Sofá Su Tercer Disco Y Vamos A Hablar De Música Y Que Me Cuenta También He Leído Que Tú Hacías Homenajes A Pink Floyd Ay Si Empecé Muy Chica En Mi Adolescencia Esa Fue Mi Primera Experiencia Con Una Banda En Vivo Y Yo Venía De Cantar En Mis Clases De Canto Y Haciendo Tener Una Banda Fue Primero Con Esta Banda Tributo A Floyd Y Después De Eso Ya Formé Mi P Y ¿Por qué A Pink Floyd? Porque Te gustaban Bandas Así Un poco Apareció En Mi Vida No 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 Elegí Tanto Fue Más Que Pink Floyd Se Escuchaba Mucho En Mi Casa Entonces Yo Lo Tenía Presente Como Una Banda Importante Pero Me Daba Miedo Era Muy Chica Escuchaba De Wall Y ¿Qué Es Esto? Y Mi Mamá Lo Escuchaba Fuertísimo Y Bueno Ese Fue Mi Comienzo Me Llamaron A Audicionar Para Este Proyecto En Buenos Aires Que Le Fue Súper Bien Hacíamos Entonces Como Que En Tu Casa Era Musical Siempre Se Escuchó Mucha Música En Mi Casa Ninguno Se Dedicó A La Música Pero Si Y Lo Lindo Fue Que Siempre Hubo Apoyo Claro Porque Me Imagino Que Cuando Tu Decidías Ir A Berkley Nada Más Y Nada Menos Y Te Quedaste Cuatro Años Si Exacto Cuatro Años En Boston Y Uno New York Y Les pareció Rarísimo O Te Reacio Al Principio Y Después Dijo Bueno Ok Si Va En Serio Vamos A Hacerlo Bien Entonces ¿A qué Universidad Pensás Que Podríamos Y Yo Bueno Si Me Vas A Lejer Nada Más Y Nada Bilo Entonces Fui A aplicar Para Una Beca Fui Con Beca A Boston Y Estuve Trabajando Allá También Aprendí Muchísimo Pero No Cualquiera Aplique Y A Una Beca Y Hay que Resaltarlo No Hay que No seas Humilde No Pero Si Gracias Fue Muy especial Mi tiempo Allá Conocí Muchos Amigos Peruanos Muy Talentosos En la Música Colombianos Mexicanos Compatriotas Brasileros También Europeos O sea De todos Es Una Experiencia Única Es Única Única Porque No solamente Con tus Compañeros De todos Los Países Porque Después Se ponen A hacer Unos Jamies Que Cada Uno Aporta Cosas Y Si No conoces A muchos Muchos Músicos Que van A dar Como que Clases Maestras O Conocer Y Has Conocido A Muchos Si Lo lindo Que tiene Es Lo que Más Me Seguimos Tanto Los Sueños Como Los Miedos Y Hoy Lo veo En la Comunidad Musical Tanto En Argentina Como Como Cuando voy A México O A Colombia O Vengo Acá Veo Que hay Comunidades Musicales Que Es Importante Contenernos Mutuamente Porque Esto Es Una Carrera Larga Larga Difícil Para Mi Fundamental Encontrar Amigos Aliados Ver Que Hay Otras Mujeres Cantautoras Que Están Creciendo Y Apoyarlas Y Acompañarlas Y Que Mutuamente No Nos Sintamos Tan Solos Porque Es Un Camino Largo Y Además En Una Época En La Que Por Ejemplo Cantautoras Músicos Bandas Que Quieren No Ir Contra La Corriente No Ir A La Moda No Cantar Lo Que Está De Moda Y Que Abruma Y Que No Es Doblemente Difícil Porque Si No Si Sony Por Ejemplo Quiero Hacer Música Urbana Y Ya Y Te ponían Todos Los cantantes Con los Que Puedes Hacer Feature Y Se Acabó Si No Si Creo Que Si Yo Me hubiese Propuesta Hacer Música Urbana No Hubiese Sido Nada Fácil Ni Para Mí Ni Para Ellos Porque No Me Sale Naturalmente Ni Cantarla Ni Hacerla Respeto Mucho El Que Lo Puede Hacer Bien Porque Genial Total Para A mi No Me Sale De Adentro Entonces Lo Que Tanto Sony Como Creo Que Los Ellos En General Se Están Dando Cuenta Es Que Cuando Agarran Un Artista Agarran Ese Artista Por Su Esencia Y Esa Esencia Es la Que Los Va A Ser Longevos Si Son Fieles A Quienes Son ¿No? Entonces Me Vieron A Y Dijeron Bueno Te queremos Como Sos Porque Si sos Fiel A quien Sos Podés Hacer Una Carrera De Décadas En Cambio Si Estás Haciendo Algo Forzado Es Muy Difícil De Mantener Además Tan Forzado Y Tan Igual A Treinta O Cuarenta Que Están Haciendo Lo Mismo Si Por Eso Cuando Uno Compite Esto Lo Noté Cuando Me Que Te Conoces Todo Los Demás Te Pueden Ver Que Te Pare Si Tomas Un Pequeño Corte Y Empezamos Con Música Pues Ya que Hay Guitarra Y Ganas De Cantar Dale Regresamos Correo Es Investigación Correo Es Análisis Correo Es Política Correo Es El Perú Correo Cambio Para Ti Yo Trabajo Y Estudio Al Mismo Tiempo No Es Fácil Pero Si Te Lo Propones Puedes Hacerlo No Importa La Edad Ni El Trabajo Que Tengas Imagínate Yo Que Trabajo Viajando Y Aún Así Me Do El Tiempo No No hagas caso si alguien te dice que ya eres mayor para estudiar una carrera universitaria O si te dicen que para qué quieres un título si ya tienes un trabajo Porque el límite te lo pones tú En Cepel logras lo que te propones porque tenemos las herramientas para potenciar tu talento y mejorar tu futuro laboral Es tu turno de avanzar Es tu turno de avanzar Inscríbete en cpl.usil.edu.pe ¿Hace cuánto que no duermes? Dos, tres días más o menos Es que estoy en finales Por ejemplo hoy día Tuve un examen Mañana me quedan otros dos Y ya termina todo ¿Y te sientes bien con ese ritmo? No sé tú pero yo me siento bien Lo que pasa es que es el precio de estar en un lugar que te exija de esta manera Pero ya mañana acaba todo Y me voy a mi casa ¿Y sabes qué? Voy a dormir hasta que empiece el próximo semestre Instituto de Emprendedores UCI Un instituto con exigencia universitaria Inscripciones abiertas Sede Lima Norte Sede Magdalena Desayunos de Correo y UCI Estamos con Silvina Moreno Y Sofá Su tercer disco El disco que ha editado Sony Music para toda Latinoamérica Lo vine a presentar ¿Y qué te parece Silvina si escuchamos algo del disco? A ver no sé Tú me dirás Bueno esta canción se llama Cuídame Ajá Ese fue el segundo single del disco Lo pueden escuchar en las redes Lo pueden escuchar en Spotify, en Youtube Como una pluma que trajo la marea Es una luz del centro del planeta Viniste para quedarte Como el canto del mar entristecido Te fui pintando en trazos tan sencillos Viniste para llevarme Cuídame como un mortal me dejaré De fin atraparé en los brazos de un gigante Cuídame como un mortal me enamoré Fui invocándole Fui invocándole este canto que te siente Fui invocándole este canto que te siente ¡Fui invocándole este canto que te siente Fui invocándole este canto que te siente Fui invocándole este canto que te siente Así que te muestra un poco Sí De Lorde Inglés Ajá Que dice así Plantada por Lorde Inglés Plantada y sin saber qué hacer Abandonada por internet Limitada con un renaje de des Pareciera estar echando raíces Vomitando todas las perdices Que mi país no era suficiente Que argumento tan poco inteligente No me lo expliquen más No hay manera de entender Que no tenía que ser Que esta latina no iba con ese inglés No me expliquen más No hay manera de entender No tenía que ser Que a la latina no iba con ese inglés Que a Argentina no iba con ese inglés Me había imaginado una casita Con mis hijos diciendo Hello mom Y ahora resulta que no Porque de Lorde no tenía nada El Señor Y ahora el tiempo me hará saber Que un poco mucho idealicé Así que basta de pensar Que todo ya es mejor No me lo expliquen más No hay manera de entender Que no tenía que ser Que a la latina no iba con ese inglés Que a la latina no iba con ese inglés Que Argentina no iba con ese inglés Que sabrosa canción Que sabrosa historia Silvina ¿Cómo? ¿En qué momento compones? ¿Hay una fórmula? Bueno, esta canción Salió así Salió así En la ducha Salió en la ducha Que de hecho Empecé como a cantar Esta melodía Medio saltarina Medio como rítmica Y empecé como ¿Ya habías terminado? Ya había terminado Habían pasado unos meses Porque podría haber sido Una canción más desgarrada Exacto Pero ha salido una canción Más cómica Sí, 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 sí Me pareció que era más divertido Reírme Que llorar Que es lo que hacemos todos Bueno Dije, bueno En vez de llorar ¿Por qué no reírme un poco la situación? Estaba en la ducha Salí corriendo de la ducha Sin terminar Creo que tenía shampoo en la cabeza todavía Y grabé la idea en el teléfono Porque eso me pasa mucho Entonces hay muchas ideas en mi teléfono Que se escucha el agua atrás Ya Porque las ideas surgen cuando sea Pueden surgir en momentos así Pero hay otros que tienen que esperar Estar en el estudio Exacto Y estar más tranquilos O tienen horas Sí, no, para mí es En cualquier momento puede surgir una idea Y generalmente surgen ideas lindas Cuando no estoy pensando tanto Cuando tengo la cabeza menos pendiente De ser creativa Y la creatividad viene sola Eso es muy loco O sea, las muchas vienen cuando quieren Como debe ser, ¿no? Como debe ser Asociar la creación A algo programado Difícil Sí, ¿no? Igual Aunque hay escritores, por ejemplo Mario Vargas Llosa Que hasta ahora él escribe A una hora de terminar de la mañana Y sale Y bueno Pero creo que ahí hay que tener una disciplina Porque si no Totalmente Totalmente Es como que te dicen que Que es 99% La aspiración Y un por ciento de inspiración Eso es verdad O sea, el trabajo de sentarte Aunque no salga nada Es parte Tenés que hacerlo Porque si no Vas a estar eternamente esperando Que la creación llegue Y que tus influencias Estuviste cuatro años En el momento Has escuchado de todo Música De todo el mundo Sí Con compañeros de todo el mundo Sí Pero tus influencias Son diversas A la hora de componer Yo creo que sí Admiro a muchas Cantautoras diferentes Como Sarah Rueles Como Virginia Spector Como Liana Javas Y en Latinoamérica Jimena Salimiana Carla Morrison Natalia Lafourcade Julieta Ahí hay muchas Algunas brasileras también Muchas mujeres Que componen Desde un lugar Muy sincero Y se nota Cuando la gente es sincera Y honesta Con lo que hace Sí Es verdad Es diferencia además Sí, yo creo que sí Y eso más acerca del género ¿No? Sí, claro Cualquier género Y a veces para esto Me lo han preguntado ¿Qué tipo de música escucho? Que yo creo que es influencia también Yo escucho mucha música Para películas Ya Que es instrumental No hay cantante Ni letra ahí Pero esa música Es la que más me relaja Es la que más me conecta Con algo Más grande que yo Y que me inspira también Y además hay músicos Que son especialistas Y genios Para hacer bandas sonoras Exacto Como Ricone Exacto O Williams No sé Exacto Ahí va Sí, hay tantos Que yo admiro mucho Y bueno Y entonces a veces No necesariamente Lo que uno escucha Lo que uno compone O lo que uno hace Pero yo siempre fui una niña De pop de los noventas En los noventas Yo era niña y adolescente Y ahí es cuando Creo que se instaló un chip De querer hacer melodías Que uno recuerde ¿No? Entonces me encanta En ese sentido Me encanta el pop Porque el pop Porque el pop Mete melodías como ninjas Que se instalan en la cabeza A mí eso me encanta Cuando alguien me dice Ay, no puedo sacar Esta canción tuya de la cabeza Uy, para mí eso es un gran halago Esa es la idea Como nos tenemos que despedir Hay que recordar al público Que nos está viendo Hoy vas a estar en Hoy voy a estar en Tierra Valdía Como parte del Showcase Cordillera A las 9 de la noche Tierra Valdía es ahí en Miraflores Es el nuevo restaurante cultural De Miraflores Y creo que por acá Tengo la dirección Avenida del Ejército Ahí va 847 Miraflores Ahí va Bueno, ahí los espero Vas a cantar todos los temas del disco Exacto Y todos los que me pidan Porque como estoy sola No hay banda Ya No hay Hago lo que quiero ¿Algo de Pink Floyd? Sí, lo que va a ser un poco a la carta Obviamente voy a hacer un show pensado Pero también Pero la idea es que se sumen a pedir cosas si quieren Yo es feliz de dar un show para los que estén ahí O sea, adaptado a la noche de hoy Gracias Silvina Éxitos Gracias Que siga viviendo la música por las venas Muchas gracias Gracias, gracias Nosotros nos vamos y hoy viene Los Deportes Los Deportes Comunicador 360 Un profesional integral que se adapta al cambio Carrera de comunicaciones, pasión e innovación Eso es un 20, mírenlo todos Tiempo y esfuerzo, no somos abelotodos Ya voy varios años en el tercio superior Estudiando, practicando, ando, sudando Dicen que es fácil, pero no saben Aquí todo cuesta, y que se lo graben Estudiando, sacrificando, voy logrando Y tú, mirando y solo hablando Así cualquiera, dices tú Así cualquiera Así cualquiera Si a mis amigos poco viera Si juego menos con mi gente Así cualquiera Si estudio fines de semana Así cualquiera Así cualquiera, pregunto yo Si así cualquiera Entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo que no quiero No quiero vivir en una oficina No quiero un jefe para siempre No quiero que las fronteras me detengan No quiero dejar de cuidarme Y no quiero dejarme ir ni dejarme estar Así como sé lo que no quiero Sé lo que quiero Y sé también cómo conseguirlo En UCIL te ayudamos a lograr lo que te propongas Por eso tenemos más de 260 alianzas internacionales Formación bilingüe y en gestión empresarial Estudie nuestros campus de La Molina y Lima Norte Inscripciones abiertas en usil.edu.pe Es duro Yo debo estar viviendo a una hora y media del instituto Y es en el curso de estadística donde las cosas se complican Ya me he pasado un par de veces Que los imprevistos me han jugado una mala pasada Y mis tardanzas cuentan como inasistencias Estoy en el límite y no me volverá a pasar ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m. Mi actitud puede más ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil Ya quité las cortinas ¿Sale el sol? Salgo yo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Comunicador 360 Un profesional integral que se adapta al cambio Carrera de comunicaciones, pasión e innovación Esto es un 20, mírenlo todos Tiempo y esfuerzo, no somos a velotodos Ya voy varios años en el tercio superior Estudiando, practicando, ando, sudando Dicen que es fácil, pero no saben Aquí todo cuesta, y que se lo graben Estudiando, sacrificando, voy logrando ¿Y tú? Mirando y solo hablando Así cualquiera, dices tú Así cualquiera Así cualquiera, si a mis amigos poco viera Si juego menos con mi gente Así cualquiera Si estudio fines de semana Así cualquiera Así cualquiera, pregunto yo Si así cualquiera, entonces, ¿por qué no lo haces tú? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días Y bienvenidos hoy martes al bloque deportivo de los desayunos de Correo y Usil Hoy tenemos que hablar, obviamente Ayer tuvimos una primera parte de lo que fue el incidente en cuanto a Alianza Lima Esta invasión por parte del grupo evangelista del Aposento Alto Un grupo evangelista que se apoderó de la explanada del estadio de Matute Que generó una gresca bastante fuerte con los hinchas de Alianza Lima Bueno, los hinchas de Alianza después pudieron, obviamente, con ayuda de la policía Recuperar lo que había sido la explanada Volvieron a pintar las zonas que habían sido pintadas por el grupo evangélico Así que ahora vamos a ver qué es lo que sucede en el aspecto legal Porque Alianza Lima tiene que demostrar que esa explanada es propiedad de ellos Y no del grupo evangélico como bien lo afirman ellos Así que vamos a pasar a revisar los titulares Alianza Lima fue víctima de una invasión por parte del grupo evangelista del Aposento Alto La explanada del estadio Alejandro Villanueva fue el lugar de un fuerte enfrentamiento entre evangelistas e hinchas De otro lado, la abogada de Alianza Lima afirmó que en la explanada sí pertenece a Alianza Liliana Campos explicó desde cuándo y por qué le pertenece ese sector al club y no a los evangelistas De otro lado, Luis Enrique afirmó que Lionel Messi está por encima del resto Además, el entrenador español reveló que espera una versión mejorada de España y minimizar a Croacia Hoy también hay partidos todavía por la Liga de Naciones Hay un partido amistoso también el día de hoy entre Colombia y Argentina Todavía continúan los encuentros amistosos Vamos a pasar ahora sí a revisar las portadas del día Arrancando como siempre con la de diario El Bocón Ahí está Golpe al corazón Miembros del movimiento religioso El Aposento Alto Invadieron explanada del estadio de Alianza Lima Y desataron batalla campal con hinchas y vecinos Además, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional Suspendió el partido de mañana ante Hoy por falta de garantías Depor indica suelta sus figuras Dennis, El Mudo y La Bandeira arrancan hoy contra los cajamarquinos Con ellos el equipo Crema debe tener más peso para comenzar a salvarse del descenso La portada del diario Marca indica una nueva ilusión Elche se vuelca con la renacida España de Luis Enrique Elche que va a ser la localidad que alberga el día de hoy el amistoso entre España y Croacia La gran Croacia de Modric y Rakitic todo un incentivo Sigue Santi y podría entrar Sergi Roberto, Suso y Morata La portada del diario Sport indica Luis Enrique Ota a Messi Lo que teníamos en portada El seleccionador elogia a Modric pero toma parte por el Davest Messi está por encima del resto y le daría el premio a él España tiene un examen ante la subcampeona del mundo en un partido para ratificar la buena imagen del debut en la Liga de Naciones Ahora si vamos a revisar imágenes de lo que fue ayer la invasión por parte del grupo evangelista El aposento alto a la explanada del estadio de Matuta Ayer habíamos tenido un enlace en vivo Ahora tenemos obviamente muchas más imágenes de lo que fue el día de ayer No, por parte de esta invasión vamos a revisar Fuertes disturbios se presentaron en inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima en Perú Cuando fanáticos del equipo blanquiazul y miembros de una iglesia evangélica Llegaron al estacionamiento con el fin de reclamarlo como su propiedad Según las autoridades se presentaron al menos tres detenciones y una persona herida Luego de que ambos bandos se agredieran con barras de madera Los evangélicos que se identifican con las camisetas celestes y el casco de construcción Entraron en la madrugada al estacionamiento y borraron cuatro escudos del equipo de fútbol Lo que fue considerado como una provocación por los barristas Los aficionados radicales ingresaron al estadio por una entrada trasera Armados con maderas y sorprendieron a los evangélicos A quienes persiguieron por todo el estacionamiento hasta que la policía ingresó al lugar Los disturbios sumaron un nuevo capítulo al litigio que protagonizan el club limeño Y la iglesia cristiana mundial El Aposento Alto El grupo religioso ya había anunciado hace casi un año Su objetivo de adquirir el estadio Alejandro Villanueva Para convertirlo en su sede principal Que acoja a los 20.000 feligreses que dice tener en el país Sin embargo los terrenos en disputa fueron cedidos a Alianza Lima desde hace más de 40 años Y el club intenta que se reconozcan sus derechos sobre ellos Mientras que la iglesia evangélica alega que hace dos años los compró a sus propietarios legales Todo un problema el que inicia hace algunos años El día de ayer por ejemplo Susana Cuba afirmó que Bueno Susana Cuba que era en algún momento la encargada de la administración de Alianza Lima Ayer afirmó en una entrevista que esa explanada jamás le había pertenecido a Alianza Lima Bueno la abogada y Rato quien está encargado también de Alianza Lima Afirmaron que si le pertenece a Alianza esta explanada Vamos a escuchar sus declaraciones A tempranas horas de la mañana al menos 2.000 miembros de la Iglesia Cristiana Mundial a pocento alto Tomaron posesión de la explanada del Estadio de Alianza Lima en La Victoria Reclamando el terreno como suyo El grupo estuvo preparado con polos, cascos, escaleras, baldes de pintura Planchas de metal con las que cerraron las entradas al local deportivo Las insignias del club íntimo fueron borradas por este grupo invasor Como respuesta un grupo de hinchas de Alianza Lima Lastimosamente la señora Susana Cuba no tiene la respuesta correcta Que es totalmente falso, el club Alianza Lima con 43 años de posesión Como no ha manifestado el señor Rezo Rato Intrumpida, prolongada y pública Mantiene la propiedad Conforme lo señaló el Código Civil Adicionalmente Tenemos que señalar que este decreto ley Nos entrega a nosotros la propiedad No solamente el plenario del club Nunca ha sido derogada Y por lo tanto una ley se observó Por otra ley, está ley, está urgente Perdón, solamente para redondear justamente un tema Con la pregunta que hizo la persona anterior Es importante mencionar que la esplanada Nosotros hacemos uso Pero también hacen uso instituciones del Estado Esa esplanada la prestamos para actividades de la policía Actividades de la municipalidad Actividades de los colegios que nos solicitan Actividades de los bomberos Entonces, ayudamos al bien común en general Y aparte, evidentemente Entrenan en muchas categorías De nuestros equipos de inferiores y menores Dentro de la institución Ahora, ese previo está cercado No es de libre uso Nosotros disponemos de la mejor manera Para que toda la colectividad aproveche Entonces, según la ley de prejuicio adquisitiva Tú tienes que poseer un bien por 10 años Nosotros tenemos 43 años de posesión Y lo que hemos hecho en esta administración Es regularizar y tener todos los documentos Para poder cumplir con los requisitos que se requieren Para poder presentarnos para la prejuicio adquisitiva Y eso es lo que hemos hecho en la administración Bueno, de otro lado, el partido entre Alianza Lima y Sport Boys Del día de mañana que se iba a realizar En el Estadio Nacional a las 8 de la noche Ha sido suspendido Sport Boys era el encargado de la localía En este caso, en el Estadio Nacional Era un partido que generaba bastante expectativa Los partidos entre Alianza Lima y Sport Boys Siempre son bastante atractivos Además, por la situación entre ambos Alianza Lima está peleando los primeros lugares Está peleando, tratando de tener una buena posición en el acumulado Quizás por ahí para alcanzar una posible semifinal del descentralizado Mientras que Sport Boys está peleando las últimas posiciones Está tratando de escapar del descenso En algún momento le había ido bien Pero bueno, después cayó Ahora este partido ha quedado suspendido Por falta de garantías Ojo, esto no tiene nada que ver Con la invasión a la explanada del Estadio de Alianza Lima Si no es por falta de garantías Debido a una marcha que se va a realizar Así que es por esa la razón Que la policía no ha dado las garantías Para el partido que se iba a realizar En el Estadio Nacional Ahora, de otro lado Hay una fecha tentativa Para lo que sería el encuentro No se va a realizar en las próximas semanas Se realizaría todavía el 14 de octubre Esta es una posible fecha Ojo, no es confirmada todavía Pero es la que mayor posibilidad tiene De que se quede Pues no con este encuentro El 14 de octubre Podría ser el día en que se juegue Este encuentro entre Alianza Lima Y Sport Boys De otro lado Continuando con el torneo descentralizado Alberto Rodríguez Hará su debut hoy ante UTC En el Monumental Además, obviamente va a tener Pues la compañía de Germán Deniz De Pablo Lavandeira Va a ir con todo al ataque El equipo de Universitario de Deportes Que tiene que seguir Tiene que recuperarse Recordemos que inició Con una derrota contra Melgar En lo que había sido Pues el torneo Clausura Un partido que expulsaron A Arquímedes Figuera Bueno, en reemplazo de Figuera Va a estar Ángel Romero Ángel Romero va a ser el hombre Encargado de ir desde el arranque Para el equipo de Universitario de Deportes Arriba va a colocar a Germán Deniz Junto a Chávez Chávez es el hombre que ha sido Tan criticado por los hinchas cremas Por la falta de gol Porque no ha tenido tanto aporte Chávez para Universitario de Deportes El once confirmado para el partido De hoy va Raúl Fernández Alarco Aldo Corzo Horacio Benincasa Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez Que va tirado por izquierda Obviamente como es su posición natural Y Gerson Vázquez Quien es el lateral izquierdo En el medio campo Va a ir Ángel Romero Como bien dijimos En reemplazo de Arquímedes Figuera Expulsado en el partido Contra Melgar en Arequipa Emanuel Pauquer Que está realizando Muy buenas actuaciones Con el equipo de Universitario De Deportes Y Javier Núñez Que también se ha repotenciado Con Nicolás Córdoba Arriba en el ataque Va a estar Manicero Daniel Chávez Y Germán Deniz Así que vamos a ver Que es lo que puede hacer Universitario de Deportes En este encuentro Ante UTC En el Monumental Ojo que Los que vayan al Estadio Monumental Tienen que llevar su DNI Si o si Esta es una advertencia Que le ha hecho El propio club Desde hace varios días Para que no tengan los hinchas Ningún problema A la hora del ingreso Se está pidiendo DNI Obligatoria Así que ya saben Para los que quieren Los que quieran Los que tienen que ir El día de hoy Al Estadio Monumental Vamos rápidamente al corte Y volvemos con Información Internacional ¡Suscríbete! Comunicador 360 Un profesional integral Que se adapta al cambio Carrera de comunicaciones Pasión e innovación Eso es un 20 Mírenlo todos Tiempo y esfuerzo No somos abelotodos Ya voy varios años En el tercio superior Estudiando Practicando Ando Sudando Dicen que es fácil Pero no saben Aquí todo cuesta Y que se lo graben Estudiando Sacrificando Voy logrando Y tú Mirando Y solo hablando Así cualquiera Dices tú Así cualquiera Así cualquiera Si a mis amigos Poco viera Si juego menos Con mi gente Así cualquiera Si estudio fines de semana Así cualquiera Así cualquiera Pregunto yo Si así cualquiera Entonces ¿Por qué no lo haces tú? Lo que no quiero No quiero vivir en una oficina No quiero un jefe para siempre No quiero que las fronteras me detengan No quiero dejar de cuidarme Y no quiero dejarme ir Ni dejarme estar Así como sé lo que no quiero Sé lo que quiero Y sé también Cómo conseguirlo En UCIL Te ayudamos a lograr Lo que te propongas Por eso tenemos Más de 260 Alianzas internacionales Formación bilingüe Y en gestión empresarial Estudie nuestros campos De La Molina y Lima Norte Inscripciones abiertas En usil.edu.pe Es duro Yo debo estar viviendo A una hora y media Del instituto Y es en el curso de estadística Donde las cosas se complican Ya me he pasado Un par de veces Que los imprevisos Me han jugado Una mala pasada Y mis tardanzas Cuentan como inasistencias Estoy en el límite Y no me volverá a pasar ¿Qué hora es en este momento? 6 y 15 a.m Mi actitud puede más ¿Y cómo eras para no quedarte dormida? Con este clima será más fácil Ya quité las cortinas Sale el sol Salgo yo Instituto de Emprendedores UCIL Un instituto con exigencia universitaria Inscripciones abiertas Sede Lima Norte Sede Magdalena Ahora si arrancamos Con información internacional En portadas Veíamos que Luis Enrique Había afirmado Que Lionel Messi Está por encima Del resto Además el entrenador español Ha destacado La labor por ejemplo De Isco Que tiene en el plantel Las diferentes Variantes Que también puede mostrar Con España Porque espera una versión mejorada De esta selección española Que ya había tenido Una Una repotenciación Con Julen Lopetegui En un principio Quizás por ahí En el mundial Obviamente con el cambio de técnico Pues sabíamos Que iba a afectar De todas maneras No fue Fernando Hierro Lo mismo que había mostrado Con Lopetegui Por ahí el exceso de toque Ha sido cambiado Por una presión Mucho mayor Con remates A media distancia Hasta lo que se ha podido Demostrar Y también buscará Minimizar a Croacia Vamos a escuchar Las declaraciones De Luis Enrique Si tuviera que hablar De Croacia Hablaría de Modric Y de Rakitic Sobre todo Porque cualquiera De los dos Podría estar Recibiendo cualquier Tipo de premio Y si hay que dar El premio Al mejor jugador del mundo Yo se lo daría A Leo Messi Sin ninguna duda Creo que está Un paso por delante De todos los demás jugadores Otra cosa es Si hablamos de títulos De ganar Con la selección Pero Si que es cierto Esto es diferente Esto es una selección No es un equipo No tengo a los jugadores Todos los días Como para poder Valorar Si hago rotaciones o no Y os diré encantado Lo que voy a hacer mañana Pero no le quiero dar Ningunas pistas Al señor Dalic Y ya Creo que la desventaja De jugar Con menos días De reposo Ya es suficiente Tenemos la gran ventaja Que jugamos en casa En Elche Que nos van a apoyar Al máximo Y espero que podamos Hacer un gran partido Para dedicarle A todos la victoria Bueno El Esco puede jugar En cualquier posición De las de arriba Hasta de falso nueve Podría ser Puede jugar por banda Por fuera Puede jugar al interior Jugadores de mucha calidad Y con gran actitud Y que no pierden El balón En nuestro sistema Pueden jugar En casi cualquier sitio Enrique El técnico español Que el día De hoy A la 1 y 45 De la tarde Tiene este encuentro Contra Croacia Por la Liga de Naciones 1 y 45 De la tarde Hora Perón Así que para los que tengan La oportunidad de ver Es un muy buen Partido Esta selección de Croacia Que ya no va a tener A Mario Manzukic En el ataque Que va a tener probablemente A Kramaric Como su gran referente Junto a Iván Perisic Por ahí Obviamente Después en el medio campo Con Rakitic Y Luka Modric Los hombres creativos El cerebro El motor De esta selección De Croacia Que fue la subcampeona Del mundo Vamos a pasar a revisar Otro informe Un informe curioso Acerca de cuál es el deporte Más peligroso del mundo Un sorprendente informe Va a revelar Cuál es el deporte Con más accidentes Y muertes Hasta el momento Más peligroso del mundo 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 Ahora vamos a pasar a ver un informe acerca de Pele. El ex astro brasileño, la leyenda del fútbol mundial, Pele pudo haber sido pateador de fútbol americano. Un importante equipo de la NFL de los Estados Unidos le pidió que sea su pateador, pero Orrey no aceptó por un pequeño detalle. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver un informe acerca de una adolescente rusa que hace historia en la gimnasia artística. La rusa Alexandra Trusova, campeona del mundo junior de patinaje artístico, se convirtió en la primera patinadora de la historia en lograr con éxito un cuádruple lutz en la competición. Vamos a ver de qué se trata. La adolescente rusa Alexandra Trusova ya entró a la historia del patinaje artístico. La campeona del mundo junior de la disciplina se convirtió el sábado en la primera patinadora de la historia en lograr con éxito un cuádruple lutz en competición. La adolescente de 14 años se lució con una combinación de triples y cuádruples saltos en su programa libre en el Gran Premio Junior de la Unión Internacional de Patinaje, que tuvo lugar en Kaunas, Lituania. El lutz es una de las figuras más difíciles en patinaje artístico. Recibe su nombre del patinador Alois Lutz, primero en lograrlo en 1913. Hasta ahora solo hombres lo habían realizado en competición. Trusova declaró luego que era la primera vez que intentaba hacer tres cuádruples saltos en su programa libre. Su performance la convirtió además en la ganadora de la competición del fin de semana. Con eso llegamos entonces al final del bloque deportivo. Recuerden que el día de hoy en Frente Universitario de Deportes a UTC de Cajamarca en el Estadio Monumental a las 8 de la noche. Va a ser el partido más atractivo que tenga definitivamente esta jornada del martes en el torneo descentralizado. Nos reencontramos el día de mañana con mucha más información. Que tengan un muy buen martes. Chao. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!